Para un apartamiento de reglamento tiene la palabra la diputada Virginia Cornejo. Gracias, señor Presidente. Estoy pidiendo un apartamiento de reglamento para que tratemos el expediente número 6245. Y solicito que tengamos una votación nominal, señor Presidente, porque es un proyecto que habla de cuánto nos importa la gente en nuestro país y queremos saber realmente qué resultados se obtienen en los hechos reales de estos temas. Queremos saber cuál es el motivo por el cual los vuelos de cabotaje no aterrizan en el aeropuerto El Palomar, señor Presidente. De mínima que tengamos una parte en un aeropuerto y otra parte en el otro. Ya sabemos que el aeropuerto de Jorge Newyria está cerrado. ¿Por qué digo esto? Me toca volar, señor Presidente. No sabe lo que es llegar a Ezeiza, colas interminables, no nos dejan ingresar a los espacios donde tenemos que hacer nuestros check-in, pero después cuando vamos a entrar al avión, entramos todos a los empujones y uno arriba del otro prácticamente. Entonces uno dice, ¿qué nos está pasando a los argentinos, señor Presidente? Presentamos muchos otros proyectos sobre este tema. Por ejemplo, ¿por qué no se han autorizado los aeropuertos internacionales del resto del país, como mi aeropuerto de Salta, Martín Miguel de Güemes, a recibir vuelos que sean de los países vecinos, que somos limítrofes con tres países vecinos? Quisiéramos saber qué está pasando con ese tema. Mire, al no encontrar respuesta a lo que hoy le sucede a nuestro sistema aerocomercial, donde se ha cercenado la conectividad y donde se ha cercenado la interconectividad, donde hasta la semana pasada no podíamos ni siquiera acceder a un vuelo a Córdoba, teníamos que ir de Ezeiza a Ezeiza a Córdoba y si vamos al río Cuarto teníamos que irnos prácticamente a pie porque no estaban autorizados lo que son la circulación. Nos hacemos muchas preguntas. Miren, en el año 2019, si voy a comparar el aeropuerto de Río Hondo, recibió solamente 8.300 pasajeros y 130 operaciones aéreas. El aeropuerto El Palomar recibió 1.689.000 pasajeros y 11.800 operaciones aéreas. Hoy se encuentra cerrado. Solo podemos pensar que este es un tema político, señor Presidente. Y cuando digo un tema político, pienso lo siguiente. En el año 2012, un aeropuerto que nos costó muchísimo dinero a los argentinos, como el de Río Hondo, fue inaugurado por Cristina. Ya sabemos a qué nos referimos quién es Cristina. Pero en el año 2018, el Palomar fue inaugurado por nuestro presidente Mauricio Macri. ¿Será esta la respuesta a esto que hoy nos está sucediendo? La verdad, señor Presidente, reitero, no entendemos de qué estamos hablando. En el mismo sentido, hay otros proyectos. Por ejemplo, el proyecto 5753, que pide la presencia del Ministro Meoni dentro de nuestra Cámara. ¿Para qué queremos que venga el Ministro? Para que nos explique todo esto que no le encontramos explicaciones, señor Presidente. Y sé de su amistad con el Ministro qué bueno sería poderlo escuchar. Pero no solamente sería bueno poderlo escuchar, sino, señor Presidente, este es un deber constitucional que se debería cumplir. Los señores ministros tienen que venir a esta Cámara a darnos explicaciones de cuáles son sus políticas públicas, de cuál es el sentido que le quieren dar al país en algo tan importante como lo que significa la política aéreo comercial. Señor Presidente, el aeropuerto El Palomar cumple con todos los requisitos de los organismos nacionales e internacionales para poder hacer y circular como estoy expresando y como tantos otros diputados me han acompañado. Y quiero decirles lo siguiente. Este aeropuerto es el emblema de las low cost, este aeropuerto ha dado la oportunidad a los estudiantes, a los jubilados y en general a la población de menos recursos. Casi le diría que este es el aeropuerto del pueblo, no solamente ha dado oportunidades para poder viajar a cientos de pasajeros por primera vez, también nos ha dado oportunidad de la conectividad y de la interconectividad, que en el mismo funciona en las low cost. Y como un dato ilustrativo, quiero decirles que las low cost nos cobran un 40% menos los pasajes, no es menor, que hoy un pasaje de aerolíneas argentina, Salta E6, E6 a Salta nos puede llegar a costar 40 mil pesos y que todavía encima se le tiene que sumar el costo de lo que significa trasladarse hasta el centro de la ciudad, que varía entre 1.300 pesos y 1.900 pesos. Señor Presidente, la verdad sometamos este proyecto a votación, busquemos solución para la gente que lo necesita, no estamos hablando de salir a pasear, muchas veces estamos hablando hasta de recibir un tratamiento médico y después cuando vemos los casos como Abigail y su papá nos horrorizamos. Veamos las cosas antes, hagamos las cosas bien, encontrémosle sentido a todo esto que estoy expresando y que me han acompañado tantísimos diputados que tienen este mismo interés en saber qué está sucediendo. Gracias diputada.